Buenos días, buenos días a todos. Hace ya 342 días que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel mundial y 93 días que se declara el nuevo estado de alarma en nuestro país. En menos de un año en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma hemos padecido ya tres olas que han supuesto un elevado número de contagios, 156.306 casos desde marzo. Una primera vertiginosa que en muy pocos días llenó nuestros hospitales y que se controló con el confinamiento domiciliario. Una segunda con muy lenta progresión y que disminuyó rápidamente una vez instauradas medidas como el toque de queda y el cierre de actividad no esencial. Y una tercera que está teniendo un ascenso absolutamente vertiginoso, similar a la primera y que esperamos poder doblegar lo antes posible para evitar lo más importante, el número de fallecidos y el número de víctimas. Hoy quiero iniciar mi rueda de prensa dando las gracias a todos los ciudadanos que desde el pasado fin de semana han comprendido la necesidad de cumplir el nuevo horario de toque de queda de restricción de movilidad nocturna a partir de las ocho de la tarde para evitar nuevos contagios. Esta decisión no ha sido una decisión que se ha tomado gratuita, sino al hilo de todos los datos que tenemos a nivel nacional y que tenemos sobre todo en la comunidad, que son datos que nos indican que toda la situación es muy, muy compleja. Evitar nuevos contagios tiene una serie de objetivos que son fundamentales. El primer objetivo es disminuir el número de fallecidos. A más contagios tenemos, más fallecidos vamos a tener. La tasa de letalidad es conocida, pero incluso en los últimos tiempos se están viendo datos que nos indican que probablemente la tasa de letalidad esté en torno a un 3,5%. Si tenemos 100 personas afectadas, 3 o 4 personas van a fallecer, pero si tenemos 1.000 van a fallecer 35 y si tenemos muchas más, evidentemente van a fallecer muchas más. Y además tenemos otro riesgo añadido que es el riesgo del colapso sanitario. Que un sistema sanitario colapse significa que es un sistema sanitario que se dedica única y exclusivamente a salvar las vidas de las personas con COVID, pero tiene que dejar de hacer otras actividades. Y por desgracia, la patología no COVID sigue estando muy presente entre todos nosotros. Las características de esta tercera ola no son comparables a la segunda. Si observamos el número de datos, el número de casos y sobre todo la velocidad vertiginosa del aumento de los contagios para esta nueva ola nos ha obligado a ser muy ágiles en la toma de las medidas restrictivas. Porque evidentemente día que pasa, semana que pasa, la situación puede empeorar y está sucediendo. Por lo tanto, es el momento de la rapidez y de la agilidad. La acción en base de indicadores y criterios comunes, la unidad de criterio, la necesidad de que exista una coordinación efectiva a nivel nacional y la toma rápida de decisiones son esenciales. Nosotros pedimos unidad de acción. No queremos unidad de inacción. Queremos estar todos juntos, queremos tomar medidas de manera consensuada. Todo el mundo sabe que nosotros hemos sido siempre leales a la toma de decisiones uniformes y seguimos pidiendo que esto sea así. No somos 17 países. Somos un solo país con 17 comunidades autónomas que tienen que trabajar de manera coordinada. Y desde luego, ante esta acción, ante las acciones que se puedan plantear, nuestra lealtad es absoluta. Tenemos muy claro que tenemos que actuar y tenemos muy claro que nosotros vamos a apoyar todas esas acciones, pero no vamos a apoyar la lentitud, porque consideramos que es muy importante el que seamos muy rápidos, porque son muchos los desafíos que en este momento tenemos. Si vemos en la diapositiva, vemos la situación que tenemos en Europa. Es evidente que esto no solamente nos está pasando a nivel, perdón, es la situación a nivel internacional y es evidente que esto no solamente está pasando a Castilla y León y a España, está pasando a todos nuestros países. La pandemia continúa avanzando. El Reino Unido, República Checa o Portugal tienen una incidencia acumulada a los 14 días muy alta, superando los mil casos por 100 mil habitantes. Sin embargo, tanto en el Reino Unido como en República Checa, que pusieron en marcha el confinamiento, pusieron en marcha medidas restrictivas. Estamos viendo que están consiguiendo doblegar esa pendiente, que más que una pendiente es una auténtica vertical. El Reino Unido estableció un estricto confinamiento a partir del 5 de enero y ahora están viendo en sus cifras que están disminuyendo. En este momento, si ven la tabla, España se encuentra en la quinta posición en tasa de incidencia y está ya muy próxima, está muy próxima a los 700 casos por 100 mil habitantes. En esta semana, la situación epidemiológica en nuestro país ha continuado evolucionando muy desfavorablemente en todo el conjunto del territorio nacional. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Extremadura con 1.383 casos por 100 mil habitantes, Murcia con 1.081 casos por 100 mil habitantes y Castilla y León con 1.006 por 100 mil habitantes, son las comunidades con mayores tasas de incidencia. Castilla y León en este momento está en quinto lugar con una tasa de incidencia a los 14 días de 910 casos por 100 mil habitantes. Pero hay un dato que nos preocupa mucho y es que la incidencia a los siete días ahora mismo está en 615 casos, por lo tanto, en una semana podemos estar en 1.200 casos por 100 mil habitantes. En nuestra comunidad también hemos tenido una tendencia al alza. La incidencia semanal, como ven también en esta diapositiva, sigue aumentando. En la semana epidemiológica que finalizó ayer, la incidencia a la semana alcanzó los 621 casos por 100 mil habitantes. Si ustedes se dan cuenta, en la semana de Navidad teníamos 62,3. Es decir, hemos multiplicado por 10 la incidencia semanal. Y esto, evidentemente, si ustedes se fijan en esa imagen, vemos que en estos últimos días eso no es una pendiente, es casi una pared, es casi vertical. Y esto es lo que nos preocupa profundamente y nos hace tomar decisiones que sean lo más restrictivas, decisiones no sanitarias y decisiones sanitarias que nos ayuden a contener esta situación. En este momento, ustedes saben que toda la comunidad autónoma está en nivel 4 con medidas excepcionales. En la siguiente diapositiva podemos comprobar cómo la tercera ola ha crecido de una manera vertiginosa. Si observamos los indicadores que utilizamos para valorar los niveles de alerta, tanto epidemiológica como sanitaria, han crecido exponencialmente. En el caso de incidencia acumulada a 14 días, ayer triplicamos la cifra de hace una semana, de 295 a 910, e igual con la incidencia a siete días. Los indicadores sanitarios también han empeorado rápidamente, pasando de una ocupación general en planta del 8,7 por ciento al 17,2. El tope máximo de alerta está cifrado en un 15 por ciento. Y en las unidades de críticos pasamos de un 26,1 a un 34,7. En este caso, el límite es el 25 por ciento, que también hemos superado ampliamente. La tendencia general en nuestras provincias sigue un aumento claro de contagios. Las curvas continúan con clara tendencia ascendente. Podemos ver cómo las tasas actuales han sobrepasado las tasas máximas alcanzadas en la anterior ola en el mes de septiembre. Se ven estas gráficas y vemos que la amarilla es Segovia y tiene una tendencia muy alta. En las últimas 24 horas hemos declarado 2.299 casos. Ayer 1.600 casos, el domingo 1.802, el sábado 2.892. Vemos cómo los niveles de casos diarios que estamos declarando en estos días sobrepasan a los casos declarados durante la segunda ola. Esa tercera ola posee una intensidad muy elevada y está siendo altamente contagiosa. Estamos comprobando cómo también cambian los tipos de brotes. En el momento actual tenemos el 90 por ciento de nuestros brotes, que son 1.165, son de carácter sociofamiliar. 446 son familiares, 487 son mixtos, sociales y familiares, y 108 son sociales. De reseñar la disminución espectacular de los brotes en centros sociosanitarios que han pasado del 14 al 7 por ciento. A nivel de municipios, estamos observando cada día mayor número de municipios que presentan un aumento de casos. Hay municipios con una incidencia muy elevada. En estos municipios estamos haciendo numerosos cribados y estamos encontrando una gran cantidad de personas que acuden a las pruebas que son totalmente asintomáticos y que son positivos. En cuanto a municipios de más de 20.000, quiero que vean también la diferencia en los colores. El 20 de diciembre, el 24 de diciembre, en Navidad, teníamos muchísimas zonas azules. ¿Qué significa esto? Que había muchísimos municipios que tenían cero casos. Si ustedes ven a 19 de enero cómo estamos, pues vemos que cada vez van disminuyendo más esas zonas azules y, sin embargo, se está impregnando del color granate, que significa que hay más de 900 casos por 100.000 habitantes. En estos dos mapas vemos que hay estos cambios. Estamos observando cada día un mayor número, como he dicho, de municipios que están aumentando sus casos. En estos con más de 20.000 habitantes vemos que Segovia, con una incidencia acumulada a los 14 días, tiene una incidencia de 1.395, Palencia 1.101, Arroyo de la Encomienda 773, Laguna de Duero 743, Miranda de Ebro 661 y Medina del Campo 658. Podemos ver cómo en la última semana la situación ha cambiado sustancialmente en el mapa de incidencias. En estos dos mapas podemos comprobar la evolución de la incidencia acumulada a siete días en los municipios de nuestra comunidad. Yo quiero resaltar un hecho y es que tenemos 247 zonas básicas de salud. Hace dos semanas solo había casos en 50 zonas básicas de salud y ahora mismo solo tenemos seis zonas básicas de salud que tienen cero casos. El resto tienen casos. Por lo tanto, es una situación que está muy extendida porque 241 zonas básicas de salud están afectadas. Por lo tanto, pido a todos los ciudadanos donde vivan, estén donde estén, que por favor extremen las precauciones, que no salgan de casa si no es necesario y que eviten todo tipo de contacto que sea innecesario porque la situación es muy complicada, es compleja y tenemos en estos momentos una alta contagiosidad de este virus. Si vemos la situación hospitalaria, vemos que tenemos 1.277 pacientes con COVID ingresados, de ellos 1.099 están en planta y 178 se encuentran en zonas de críticos y de ellos 78% están intubados. Es de vital importancia, como he dicho antes, evitar todos los contagios porque sabemos que de todas las personas contagiadas un porcentaje de ellos van a ser hospitalizados, otro porcentaje va a ser hospitalizado en UCI y un porcentaje nada despreciable va a fallecer. A más contactos tengamos, a más contagios tengamos, mayor número de fallecimientos y mayor número de hospitalizaciones tendremos en esta comunidad. En las últimas 24 horas han fallecido 23 personas. Desde luego nuestro pésame a todos los familiares y amigos. Estimamos que según los datos del ministerio la letalidad del coronavirus en nuestra comunidad, con esos mismos datos del ministerio, es de un 3,4%. Si nosotros aplicamos este porcentaje a los nuevos casos que vamos detectando a diario, pues veremos de lo que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es que pueden ser 40 muertos, pueden ser 70 muertos, pueden ser muchos más. Por lo tanto, le rogamos encarecidamente que sean lo más cuidadosos que puedan. La situación es grave y desde luego tenemos que tomar todas las medidas urgentes que podamos para el control de estos contagios. Yo no quiero dejar de recordar a todos los ciudadanos que estos datos tienen todos y cada uno de estos datos una intrahistoria familiar importante. Estos datos tienen nombres, Carlos, Ana, María Ángeles, Sonia, Alberto, Luis, Marta. Son personas, no son números, son personas que están sufriendo o que han fallecido y personas que sufren con el ingreso y el fallecimiento de las personas afectadas. Es decir, no solamente afecta al individuo que lo padece, sino a toda la sociedad y a todas las familias que la rodean. Por lo tanto, no tenemos que olvidar que en estos momentos todas las medidas restrictivas que se aprueban tienen sólo un objetivo, sólo tienen un objetivo. No tienen el objetivo de la confrontación, no tienen el objetivo de la disputa, de ninguna de las maneras. Sólo tienen un objetivo, que es disminuir los contagios y salvar vidas. Y eso les puedo asegurar que es lo que nos está llevando a toda la Junta, a todo el Gobierno a tomar decisiones que sabemos que no son fáciles, pero sabemos el impacto que pueden llegar a tener. Volviendo a un tema que esperamos que sea motivo y es motivo de cierto nivel de tranquilidad, pero sobre todo llegará a ese nivel de tranquilidad antes del verano, cuando consigamos que el 70% de las personas reciban la vacuna. Y es hablar de la campaña de vacunación. Nuestros registros señalan que ya tenemos vacunados con la primera dosis a 70.885 personas. De ellos, 39.505 son personas institucionalizadas y 31.178 profesionales sanitarios y sociosanitarios. Como saben, este fin de semana hemos tenido una mala noticia en relación a las vacunas. La compañía Pfizer comunicaba a las autoridades europeas que, por motivos internos, la cantidad de vacunas que llegarían esta semana a los diferentes países de la Unión Europea sería menor. Esto se ha traducido en España en recibir un 57% menos de las dosis inicialmente previstas. Al revés, perdón. Hemos recibido el 57% de las dosis inicialmente previstas. Para nuestra comunidad, traduciéndolo, es de las 26 bandejas que deberíamos tener programadas. Solamente hemos recibido 17. Esto significa una diferencia de 8.775 dosis en relación con lo anteriormente planificado, lo que ha trastocado toda nuestra planificación del grupo 2 de la fase 1, los profesionales sanitarios de primera línea. Aún así, lo que tenemos claro es que estamos trabajando con los diferentes servicios y con las diferentes direcciones para que la disminución de las vacunas reorganicemos la estrategia de vacunación que teníamos determinado para seguir haciéndola. Como saben, para que la vacuna alcance su mayor efectividad es preciso tener dos dosis alcanzándose la inmunidad a la semana de recibir la segunda dosis. Esta semana ya comenzaríamos a administrar la segunda dosis de las personas institucionalizadas. Hemos acabado ya esa primera ronda y ya todas nuestras personas institucionalizadas que estaban en las residencias y que no tenían un brote en ese momento o una infección en activo o cualquier otro problema que contraindicara la vacunación, todas esas personas están ya vacunadas. Antes de comenzar a vacunar ampliamente a un nuevo grupo, los profesionales sanitarios queremos asegurarnos de que las vacunas, de las vacunas de las que disponemos y que nos puedan llegar la próxima semana, porque por una parte tenemos que vacunar a nuestros profesionales, pero también tenemos que garantizar la segunda dosis de vacuna de aquellas personas que han sido vacunadas hace 21 días, que son el colectivo más vulnerable, que son nuestras personas mayores que están institucionalizadas. Dado que Pfizer no ha distribuido bandejas en varias de nuestras áreas, hemos tenido que proceder a una reorganización interna para que todas las áreas, todos los hospitales pudieran tener esta semana vacunas para seguir, aunque sea a un ritmo menor, para seguir la vacunación de los profesionales de primera línea, que desde luego serán todos vacunados según la disponibilidad de las dosis. A nivel global podemos decir que ya tenemos administradas el 84,7 por ciento de dosis recibidas, esta mañana ya estábamos en un 87 y 124 personas ayer ya habían recibido la vacuna al completo. Quiero volver a recordar que en estas primeras semanas, y según vamos disponiendo de dosis, estamos vacunando a los grupos prioritarios. Nosotros seguimos totalmente la estrategia nacional de vacunación, que decía que las primeras personas a vacunar, las personas institucionalizadas y los trabajadores sociosanitarios, el personal sanitario de primera línea, el resto de personal sanitario y grandes dependientes. Y esta es la estrategia nacional de vacunación que nosotros seguimos de una manera absolutamente rigurosa, porque creemos que lo tenemos que hacer así. El resto de grupos se vacunarán una vez que finalizamos todos los grupos de fase una. Está habiendo debates internos en los grupos, en el grupo del Ministerio de Salud Pública, en el centro de alertas, definiendo los grupos, definiendo el lugar de estos grupos y que cuando se llegue a una conclusión esta será explicada. Como decía antes, por lo tanto, hoy finalizamos la primera ronda en residencias, salvo las que no hemos podido por razones que he comentado antes, y el domingo empezamos ya la segunda dosis. En cuanto al aumento de incidencia que seguimos observando, vamos a seguir haciendo una de las estrategias que con las medidas no sanitarias restrictivas se han mostrado efectivas, son los cribados selectivos en varios municipios. La estrategia de cribados, les he comentado que existen cuatro estrategias de cribados. El cribado asistencial, que lo estamos potenciando en atención primaria, en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias. Vamos a intensificarlo todavía más. En segundo lugar, los cribados selectivos, qué hacemos en aquellas poblaciones en las que hay una… sobre todo hay un crecimiento alto y una trazabilidad baja. Y el tercero son los cribados oportunistas, los que se están haciendo en las universidades, los que se están haciendo en las empresas. Y desde aquí quiero agradecer la inmensa colaboración que estos colectivos nos están prestando a la hora de extender la estrategia de vacunación oportunista. En cuanto a los cribados selectivos, recordar que en Burgos vamos a hacer el cribado selectivo en Briviesca el jueves 21 de enero y en Miranda de Ebro el 22 y 23 de enero. En León, en Astorga y Valencia de Don Juan el miércoles 20 de enero. En Palencia, Carrión de los Condes a finales de la semana y estamos definiendo si será el jueves o el viernes. En Soria, muestreos representativos de San Leonardo de Yagüe, Soria capital y Golmayo. En Segovia, Cuellar, miércoles y jueves. Y en Valladolid, Zaratán, miércoles, jueves y viernes, Laguna de Duero, sábado y domingo. A estos cribados se les pueden ir uniendo algunos más que están valorándose por parte de las respectivas gerencias en estos momentos o modificarse el horario por motivos organizativos. Rogamos a los ciudadanos de todos estos municipios que estén atentos a las informaciones que puedan trasladar sus ayuntamientos. Y rogamos especialmente a aquellas personas que sospechen haber tenido un contacto con una persona que haya dado positivo que acudan a este llamamiento. Los numerosos cribados de la semana pasada nos han ayudado a detectar centenares de casos asintomáticos. De las más de 36.000 personas testadas, hemos detectado 551 casos positivos. Si lo llevamos a incidencias por 100.000 habitantes, estaríamos hablando de 1.808 casos por 100.000 habitantes. De hecho, analizando la evolución de los municipios cribados, detectamos un hecho importante y es que cuando se produce ese cribado el aumento de casos se detiene. Se mantiene una meseta, pero se detiene para comenzar después a descender a los siguientes días. Por lo tanto, vamos a seguir con esta estrategia de cribados con antígenos porque creemos que es una estrategia que da agilidad a la toma de decisiones. Hace que cuando se detecta una persona que es positiva, permita su aislamiento y permita la cuarentena de aquellas personas que han estado cerca de ella en las horas anteriores. Y vuelvo a hacer un llamamiento a todos los vecinos de estos municipios que se acerquen a la prueba de detección, que hagan el favor de hacerlo porque es importante a la hora de tomar la decisión que es más útil, nos guste o no, que es el aislamiento y la cuarentena, aunque seamos asintomáticos porque es la única manera de disminuir la velocidad de contagio. Ante el inicio de esta tendencia de empeoramiento de la situación epidemiológica, estamos viendo que hay una velocidad de contagio más alta que cualquiera de las dos olas anteriores. Estamos empeorando muy rápidamente y pedimos a todos los ciudadanos la máxima cautela. En la reunión que tuvimos ayer, en la que participan con el consejo de dirección los coordinadores clínicos y entre ellos los microbiólogos, nos decían que puede haber dos grandes causas que expliquen el por qué este contagio tan feroz y tan rápido. Y por una parte, ellos decían el incremento de contactos, es evidente, ha habido más contactos durante estos días, pero también la capacidad que tienen estos virus, las tres cepas aisladas, no solamente la británica, sino también la brasileña o la surafricana, tienen una capacidad de penetración más alta y una capacidad de contagiosidad más alta. No parecen ser más virulentas, pero matan más porque contagian más. Entonces, si aplicamos la tasa de letalidad al número de contagios, pues tenemos ahí claramente el número de personas que pueden llegar a fallecer. Por lo tanto, volvemos a recomendar, hasta tanto cuanto no tengamos herramientas comunes, volvemos a recomendar el autoconfinamiento a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Salir de casa solo para lo imprescindible y limitar toda la actividad social en estas próximas semanas. Tampoco debemos de bajar la guardia porque hayamos comenzado las vacunas. Hasta que no pasen varios meses no alcanzaremos la inmunidad poblacional, la denominada inmunidad de rebaño. Por lo tanto, debemos de seguir todos aplicando las medidas de prevención durante estos meses. Con cualquier síntoma compatible con el COVID, por favor avisen a su médico de familia y aíslense del resto de personas convivientes para evitar posibles contagios. Debemos recordarles que si estamos a la espera de ser citados para una prueba o la hemos hecho y esperamos a su resultado, no nos vayamos a ningún sitio. Nos tenemos que quedar en casa. Debemos quedarnos en casa hasta saber el resultado de la prueba. Si la prueba nos la han hecho porque somos contacto, tenemos que mantener esa cuarentena durante diez días porque en cualquier momento puede hacerse positiva y en cualquier momento pueden aparecer los síntomas. Tenemos que volver a recordar todos las 6M, metro y medio, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social y me quedo en en casa en la medida de que lo podamos hacer. Es una medida absolutamente imprescindible. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por ser cautos y prudentes porque creo que lo están haciendo y quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, consejera. Vamos a iniciar el turno de preguntas y como muchos otros días va a romper el hielo, Eva Marín, de la cadena SER. Eva, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Yo quería dos asuntos. Por un lado, cuando está hablando de la campaña de vacunación y de la reorganización que se tiene que llevar a cabo por el retraso en la llegada de las dosis, se ha hablado de que están llegando menos, sobre todo, a las provincias de Palencia, Ávila, Zamora y Soria. Si esos datos los corrobora la Junta y si es ahí donde hay que hacer mayor esfuerzo para igualar esa vacunación en los sanitarios que en el resto de las provincias. Y luego, en relación al toque de queda a las ocho de la tarde, hay algunas voces que están poniendo en cuestión la efectividad de la medida cuando los supermercados están abiertos después de esa hora. Un poco cómo se puede explicar esta situación. Tenemos que estar todos a las ocho en casa, pero los supermercados de alimentación están abiertos. Muchas gracias. Bien, empezando por esta última, si el toque de queda es a las ocho, hagan el favor de intentar hacer las compras antes de las ocho, esté o no abierto el comercio. Porque, evidentemente, si esto se hace, se hace por motivos claros y porque son medidas que en otros países han tenido una efectividad evidente y, por lo tanto, es una restricción de la movilidad nocturna, en la noche es a partir de las ocho de la tarde y tenemos que intentar en la medida de lo posible hacerlo. Y si en algún momento necesitamos algo urgente, que sea de verdad urgente. Necesitamos un fármaco, necesitamos ir a un centro asistencial, pero que intentemos evitar cualquier posibilidad de contagio. No son medidas que se toman porque sí, ni desde luego para ni molestar ni hacer nada contra nadie, sino todo lo contrario. Son medidas que tomamos porque consideramos que son medidas que pueden tener impacto sobre la vida y sobre la salud. Por eso es importante que intentemos ajustar. Y por eso también he dado las gracias en un inicio, porque a pesar del debate que hay, hay muchas personas que han entendido cuál es el fondo de la cuestión y han entendido que tenemos que disminuir lo máximo posible ese contacto. En cuanto a la reorganización, es cierto, Pfizer no ha mandado ninguna bandeja ni a Ávila, ni a Palencia, ni a Zamora, ni a Soria. Estamos haciendo la redistribución para que ellos puedan vacunar estos, sobre todo, a las personas que necesitan la segunda dosis o a los profesionales que están en la primera. Y efectivamente, afecta a estas provincias. Continuamos con Teresa Gavilán, de Castilla y León Televisión. Teresa, adelante. Hola, buenos días, consejera. A mí me gustaría preguntarle por la presión hospitalaria. Vemos un aumento importante de pacientes ingresados, sobre todo en planta, cientos desde el viernes, ya alcanzan los 1.100. No sé si esto va a afectar de alguna manera la actividad hospitalaria. Ya hablaron la semana pasada, tanto usted como el vicepresidente, de reorganización en los hospitales. No sé si nos puede decir exactamente qué se está realizando. Y también me gustaría preguntarle por el edificio Rondilla, que ya tiene ocupadas en torno a 40 camas. Son las que tenían listas inicialmente, si se va a ampliar el servicio en esta infraestructura y si sigue recibiendo pacientes de otras provincias. También si contratarán más personal y si es posible hacerlo. Gracias. Bueno, en cuanto a la presión hospitalaria, ya lo han visto, hay mucha presión hospitalaria. No todos los hospitales están en la misma situación de su presión y todos tienen sus propios gabinetes de crisis y todos analizan todos los días sus planes de contingencia y todos, en un momento determinado, toman cuando es necesaria y se produce esa presión, toman la decisión de ocupar una urpa, una rea o un quirófano. En el momento actual, evidentemente, se está manteniendo actividad quirúrgica, pero tenemos la sensación que si esto sigue así, tenemos que reordinar la actividad programada y tenemos que privilegiar, de alguna manera, la atención a los cuidados críticos, la atención a todas las patologías de prioridad uno y a los preferentes. Y eso es algo que tenemos que siempre preservar. El ritmo va a ser distinto según la situación de cada uno de los hospitales. Desde luego, confiamos plenamente en las habilidades gerenciales de nuestros equipos directivos. En relación a la reordenación, les puedo decir que si quieren tener datos por… y estoy segura de que lo quieren tener por provincia, les puedo decir que Ávila informa de cinco quirófanos funcionando de los ocho habituales en las mismas fechas, en pre-COVID en enero 2020. Burgos informa de 12 funcionando desde fecha 11 de enero y de rutina funcionaban 18. La semana del 18 al 22, Burgos abre 14 quirófanos. Aranda y Miranda, Aranda tres abiertos de tres y Miranda dos abiertos de tres. Río Ortega, 13 funcionando de los 18 habituales. Clínico Valladolid, 14 funcionando la semana del 18 de enero, de 21 quirófanos. Medina del Campo, tres funcionantes de los tres habituales. Bierzo, tres funcionantes de siete. León, 22 funcionantes de 24 y dos de ellos por la tarde. Palencia, a partir de hoy martes 19, cuatro quirófanos de nueve. Salamanca, 20 quirófanos de 25, sujeto a revisión día a día. Segovia, de ocho habituales, cuatro funcionantes. Soria, cuatro, cinco quirófanos funcionantes de los cinco habituales. Y en Zamora, todo funcionante, nueve de nueve. En resumen, tenemos en SACIL previsto abrir para cirugía programada en torno a 120, 125 quirófanos sobre los 160 habituales, un 75 o un 78 por ciento. Intentamos todos los días seguir atendiendo lo más que podamos la patología no COVID, pero en un momento determinado, si la presión sigue siendo esta, se seguirán ajustando estas cifras. Estas son las cifras a día de hoy y probablemente mañana o el jueves haya cambiado la situación. En relación al edificio Rondilla, es decir, que hay 41 pacientes que están ingresados, nueve proceden de Palencia, del río Carrión, cuatro de Segovia, dos de Zamora, Medina del Campo 1, Río Ortega 8 y Clínico 17. Se está valorando la viabilidad de abrir más plazas, más puestos en el edificio Rondilla, pero evidentemente depende de la reorganización de los efectivos porque los efectivos son los que son, las bolsas están vacías. Les recuerdo que nosotros teníamos hace poco 43.000 trabajadores en SACIL y a día de hoy tenemos 50.000 y las bolsas de aquellas personas que pueden trabajar en estos dispositivos están agotados. Sí que es verdad que en el edificio Rondilla, recordar que el edificio, como bien ven por las cifras que acabo de dar, es un edificio de toda la comunidad autónoma, es un hospital para toda la comunidad autónoma y probablemente pues tenemos que pedir ayuda a todos los hospitales para el mantenimiento de este dispositivo porque como también he recordado muchas veces, Valladolid es en estos momentos una única área de salud donde todos trabajamos para todos. La pregunta de la Agencia EFE la plantea esta mañana María Rosado. María, cuando quieras. Hola, buenos días consejera. Quería hacerle unas preguntillas. En el caso de que el Tribunal Supremo decida sobre la medida cautelar y eche para atrás lo del toque de queda, no sé si no va a quedar más remedio que confinar o tienen encima de la mesa algún otro tipo de medida. Y luego me gustaría saber, a tenor de lo que usted ha dicho, si se puede deducir que están las tres cepas circulando en Castilla y León y se puede achacar a ello ese mayor incremento de la velocidad y cuando se prevé el pico de la pandemia. De esa tercera ola. Gracias. Me gustaría sacar... Está muy bonito esto que dices María de las preguntillas. Son preguntazas. Son grandes preguntas. En relación al tema de las medidas cautelares, bueno pues estamos esperando a lo que diga el Tribunal Supremo. Nosotros siempre confiamos en la justicia y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y en el caso las cautelares lo que permiten es que nosotros podamos decir las razones que nos llevaron a tomar, a que llevó a los servicios jurídicos a proponer estas medidas. Pero también es cierto que mañana tenemos un consejo interterritorial y estoy segura que en ese consejo interterritorial se hablarán de todas las medidas que espero que de manera coordinada pongamos todos en marcha. Yo siempre he defendido y en el seno del consejo interterritorial siempre he defendido que fuéramos de la mano. Siempre he defendido que tuviéramos criterios comunes, indicadores comunes y medidas comunes. Siempre he estado en contra de que cada uno tuviéramos que tomar medidas. Pero vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Estamos unidos en la acción, pero no en la inacción. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones. No tenemos una situación epidemiológica y sanitaria que nos permita no hacer. Tenemos que hacer. Tenemos que poner en marcha aquellas actuaciones que sabemos que funcionan, que son duras, claro que son duras. Lo sabemos y desde luego desde aquí quiero mandar toda mi empatía y todo mi apoyo a aquellos sectores que se están viendo más dañados. Pero lo cierto es que determinadas actuaciones funcionan y tenemos que seguirlas poniendo en marcha. Seguimos pidiendo tener la herramienta para si es preciso hacer un confinamiento lo hagamos. En estos momentos hay algunos municipios que deberíamos de confinar en su domicilio. Esta mañana mismo he hablado con el alcalde de un ayuntamiento diciéndole que no le puedo confinar porque no tengo herramienta jurídica para hacerlo. Pero que le sugiero el autoconfinamiento de su población porque los datos son, bueno, son estremecedores. Por lo tanto, es algo que nosotros seguimos pidiendo. Esperamos que el miércoles haya un movimiento y que ese movimiento sea un movimiento de unión, de lucha y de trabajo conjunto que yo sigo diciendo que quiero tener. Tenemos la lealtad máxima al Ministerio. Lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, pero que queremos y necesitamos acción. Necesitamos tomar decisiones. No podemos esperar porque si esperamos cada semana hay fallecidos. Cada semana el coronavirus sigue creciendo y por lo tanto si no ponemos el coto lo antes posible, si no frenamos esta subida en pared, pues vamos a tener graves problemas y esos graves problemas son vidas. Son muchas personas muriendo todos los días. En cuanto a las tres cepas de Castillo y Irón, de momento ayer nos dieron los resultados sobre la cepa británica que está claramente circulando en nuestra comunidad, pero están estudiando las otras dos cepas. Yo creo que la movilidad tan inmensa que tenemos en nuestro planeta hace pensar que con la rapidez que este coronavirus va es muy fácil que cuando se detectan casos los tengamos en todos los sitios. Y esto en parte explicaría la velocidad de contagio, además de que hayamos tenido muchos contactos, la velocidad de contagio que estamos teniendo. Y por otra parte, ¿cuándo esperamos el pico de pandemia? Pues yo me gustaría decirle que ya estamos en él, pero no lo sé. No lo sé porque está teniendo un comportamiento diferente. Yo espero que desde luego en estos próximos 14 días seamos capaces de que este pico se convierta en una meseta, pero esto lo tendremos que ver a día de hoy. La situación es muy complicada y hacer pronósticos es muy difícil porque no sigue un patrón estable, como para poder decir, pues en 15 días habríamos llegado al pico. Probablemente sí, pero yo ahora mismo no me siento capaz con los datos que tengo de hacer ese pronóstico. Seguimos adelante y damos la palabra ahora a Sonia Calleja, de la agencia ICAL. Sonia. Hola, buenos días. A ver, yo respecto a lo que ha comentado ahora sobre el tema de los confinamientos domiciliarios, que es algo que dicen que no pueden hacer porque no existe una herramienta jurídica, sí que le quería preguntar que si en esos otros municipios donde la tasa de incidencia es muy elevada sí que se baraja al menos un confinamiento perimetral, como ya ocurrió en el mes de septiembre y durante el verano. Y luego también, por otro lado, quería saber si hay una fecha ya fijada para que la consejería se reúna con los sindicatos que hoy han vuelto a denunciar el decreto y que no se están cumpliendo las condiciones laborales para los trabajadores desde aquí. Bueno, vamos a ver. En relación al confinamiento domiciliario, pues como dice Sonia, es algo que nosotros no podemos decidir. Lo que queremos es tener herramientas. Nosotros queremos gobernar y queremos tener todas las herramientas posibles para poderlo hacer. El confinamiento perimetral funciona cuando hay confinamiento domiciliario. Solo con el confinamiento perimetral hemos visto por experiencias anteriores que sí que se consigue algo, pero es muy lento, muy lento. Hemos tenido confinamientos perimetrales que hemos repetido en varios sitios y si no se restringe la actividad y no se restringe la movilidad, el contagio sigue aumentando porque se siguen contagiando los unos a los otros si no están en sus domicilios. Por lo tanto, esta vez el confinamiento perimetral lo hacemos sobre todo cuando hay diferencias de incidencia entre unas zonas y otras para intentar que esa contaminación se retrase lo más posible. En cuanto a fecha con los sindicatos, se está contestando a la carta que han mandado, pero lo cierto es que yo creo que a nadie se le escapa, que estamos en una situación difícil, en una situación muy complicada. Repito muchas veces que antes de la pandemia teníamos 166 camas de UCI y ocupábamos 120 y ahora mismo tenemos esas y más ocupadas por UCI y llegamos a más de 400. Evidentemente, cuando decimos estas cosas significa que tenemos que reorganizar y reordenar. También he de decir que tenemos una disponibilidad de nuestros profesionales total y absoluta. Ellos saben que cuando a alguien le pedimos que vaya a trabajar a otro sitio y se lo pedimos de manera voluntaria e incentivada, saben que es para dar respuesta. Y de hecho, ellos se manifiestan voluntarios muchísimas veces. Ellos quieren ser voluntarios en el rastreo, voluntarios en la vacuna y voluntarios en apoyar a las zonas COVID, a las zonas UCI. Entonces, está claro que entendemos que ellos hagan determinadas reivindicaciones, pero también entendemos que nosotros tenemos que organizar, que nosotros tenemos que planificar, que tenemos que gestionar con un objetivo fundamental y es disminuir la mortalidad y mejorar la asistencia. Y evidentemente, para eso, cuando se hacen reorganizaciones y hay determinadas zonas que están 10 veces más tensionadas que antes de que se produjera la pandemia, pues evidentemente hay que hacer de manera voluntaria y de manera pagada hacer estos cambios. Pero evidentemente nosotros seguiremos hablando con ellos, es evidente, pero la pandemia no nos deja perder ni un segundo, ni un segundo para la planificación, organización y gestión de nuestro sistema. Damos a continuación la palabra a Sonia Díaz de la Agencia Europa Press. Adelante, Sonia, cuando quieras. Buenos días, consejera. Mi primera pregunta, si nos puede decir, ha avanzado antes a la pregunta de mi compañera María, que había un municipio que la situación era crítica y que había propuesto a su alcalde la posibilidad de confinar, que le había pedido que se confinaran en casa. Si nos puede decir qué municipio es, más que nada por alertar a la población. En segundo lugar, si van a volver a la estrategia anterior en cuanto a las vacunas, antes reservaban el 50% para garantizar esa segunda dosis. No sé si ante este retraso en la recepción de vacunas prevén reservar ese 50% para asegurar las segundas dosis. Y en tercer lugar, quería saber, ante el toque de queda, por qué no se informó a los grupos parlamentarios y a los alcaldes de los distintos municipios de esta decisión en la reunión previa que hubo para pedirles colaboración y organizar las nuevas medidas. Nada más. Muchas gracias. Bueno, en relación al municipio, estoy segura que el propio municipio, si considera que debe dar la información, la dará. No me parece que sea yo la que tenga que hablar del tema. Lo importante es que ellos lo hagan y estoy segura que están ya informando a todos sus ciudadanos de la importancia de hacerlo. Pero también he de recordar que, aunque este municipio pueda tener más, hay muchos que están en situación, todavía no cerca de esos datos, pero se están acercando. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, autoconfinamiento domiciliario. No esperemos a nada. Hagámoslo nosotros mismos. En cuanto al toque de queda, por qué no informamos, nosotros lo que hicimos es una reunión informativa para intentar pulsar cuáles eran las inquietudes que ellos podían tener. Y, desde luego, yo creo que compartían muchas de las medidas restrictivas. Y esta decisión fue una decisión que fue informada por los servicios jurídicos como una posibilidad de poner en marcha. Y nosotros lo que queremos es tener encima de la mesa todas las medidas posibles. Se informó, en el momento en que la decisión fue ya dicha y publicitada, a la delegación del Gobierno y a todo el mundo se informó y al propio ministro se le informó de esta toma de medidas. Sí, había, creo, dos preguntas pendientes. En primer lugar, la estrategia de vacunación, si se había replanteado. Me falta lo de las vacunas, perdón. Vamos a ver, el retraso de las vacunas, a ver, nuestro cuello de botella, lo he dicho ya varias veces, es el número de vacunas. Es decir, yo creo que la capacidad que tenemos en nuestro sistema sanitario para vacunar más y más deprisa en estos momentos está con un cuello de botella claro, que son las vacunas. Si estas vacunas, que son pocas las que nos mandan, pues hay una semana que se retrasa, nos rompe la planificación. Pero inmediatamente, esta mañana, había una reunión urgente para suministrar vacunas a quien no le ha llegado y para intentar tamponar este segundo tema. Se hacen, claro, lo que seguimos creyendo es lo que nos dice el Ministerio de Sanidad. Es decir, el Ministerio de Sanidad nos dice que van a llegar vacunas la semana que viene. Por lo tanto, nosotros estamos considerando esta semana como una semana de dificultad, pero esperamos que la normalidad se restablezca más adelante. Pero esto nos está obligando también a valorar y hacer muchas cuentas para intentar garantizar la segunda dosis de aquellos a los que hay que ponérsela en esta semana. Y si sobran esas dosis, pues evidentemente irlas poniendo a los profesionales de primera línea. Entonces, se ha hecho un reajuste en esta semana y esperemos que la semana que viene, que es más compleja porque ya hay muchas más segundas dosis que poner en residencias, pues espero que se normalice para que podamos seguir al ritmo establecido de la planificación de las vacunas. En eldiario.es tenemos a Alba Camazón, así que cuando quieras, Alba, puedes formular tu pregunta. Gracias. Buenos días, consejera. Yo quería preguntar cómo se conjuga, o si nos podría explicar por qué se limitan en las iglesias el aforo a un máximo de 25 personas, mientras en los exámenes presenciales o en las propias clases, pero sobre todo en los exámenes de la universidad, que hay mucho movimiento estudiantil, no hay ese límite de 25, ni de un tercio, ni nada de eso. No sé si quizá porque sean personas más sensibles, pero a la vez los jóvenes pueden contagiar más. Bueno, a ver si nos lo podría aclarar. Gracias. A veces conjugar todas las medidas es complicada, pero sí que es verdad que las iglesias, no suelen ir en principio personas, población de más riesgo, que pueden entrar en contacto a la entrada y la salida, y también porque esta es una medida que desde Castilla y León se podía poner en marcha. En todos los casos se recomienda que haya distancia, se recomienda y en los exámenes es evidente que tiene que haber distancia, mascarilla, el gel, la ventilación, todos esos temas la universidad los está poniendo en marcha. Pero también he de decirles una cosa, y es que en las universidades están haciendo una labor extraordinaria y están haciendo los antígenos de segunda a sus universitarios, con lo cual esos antígenos están detectando aquellos casos que son positivos y los están de alguna manera sacando fuera, es decir, poniendo en aislamiento y en cuarentena. Y desde aquí les quiero dar las gracias porque es extraordinaria la labor que están haciendo en todas las universidades con esta medida de antígenos que son antígenos oportunistas que hacemos en poblaciones que van a hacer este tipo de actuación. Seguimos adelante ahora con Javier Vicente de Noticias Castilla y León. Javier. Hola, muy buenas. Bueno, nosotros en primer lugar, ya que he hablado de la cepa británica, queríamos saber cuántos casos confirmados hay entonces de esta cepa. Y bueno, luego, por otro lado, también siguiendo con una pregunta de una compañera, sobre si el pico pudiera estar cerca, no sé si en Ávila, en Palencia, en Segovia, que tomaron las medidas antes del cierre de interiores, que creo que se cumplen hoy unos diez días, pues si ya se está viendo o se intuye un cambio positivo. Muchas gracias. Bueno, hablar de intuiciones es complicado, esperamos que sea así. Pero para poder dar ese tipo de noticias necesitamos que esté estabilizada la tendencia. Esperamos, esperamos firmemente que en estas provincias donde pusimos antes las medidas, empecemos ya a ver que hay un aplanamiento de esa curva. Pero a día de hoy es todavía muy pronto para hacer cualquier tipo de anuncio, con lo cual tenemos que ser absolutamente prudentes. Y la otra pregunta era… Sí, la otra pregunta era sobre los casos confirmados de la cepa británica. Bueno, en estos momentos son muestras lo que están ellos viendo y hay decenas de ellos con una alta sospecha. Hay más de diez, pero son las que ellos han analizado. Lo que ha servido a la secuenciación es para confirmar que tenemos la cepa británica entre nosotros. Sea cepa británica, sea cepa brasileña, sea cepa subafricana, el abordaje es el mismo. Aislamiento, cuarentena y desde luego disminuir el contacto porque no tenemos tratamiento. Esto tendría un interés absolutamente extraordinario si tuviéramos la suerte de tener tratamiento y el tratamiento fuera diferente por cada una de las cepas. Lo que sí que hay una noticia es que ayer nuestros virólogos nos dijeron que las mutaciones que se están produciendo en estas dos cepas son mutaciones que afectan en estas tres cepas, que afectan a la contagiosidad. En una de ellas es una mutación distinta, pero hasta ahora no hay ninguna mutación que pueda afectar de momento a las vacunas, con lo cual eso es una buena noticia. Nos quedan tres compañeros por intervenir. Vamos con la primera de ellos. Es Ana Santiago, del norte de Castilla. Ana. Gracias. Buenos días, consejera. Yo, por seguir un poquito más con lo de las cepas, los expertos han pedido aumentar la capacidad de secuenciación en los laboratorios y parece ser que dependemos mucho de los análisis de majada onda y no se sabe por ello muy bien lo que circula o no por Castilla y León. Y luego la otra pregunta es respecto a las vacunas. Si hay equidad en lo que nos llega a Castilla y León, porque según tengo entendido, alguna comunidad como Andalucía está en la segunda dosis ya de los sanitarios y aquí vamos más despacio porque nos llega menor suministro. Muchas gracias. Bueno, aquí no hay equidad porque la equidad no solamente es la equidad distributiva sino la equidad por necesidad y aquí nosotros creemos que había una equidad por necesidad más importante dado el número de personas que tenemos en residencias y del número de personas mayores que tenemos. Pero bueno, la distribución se ha hecho poblacional y también lo que quiero decir es que nosotros hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de las instrucciones del Plan Nacional de Vacunas que nos dice que primero se pone la primera dosis a la totalidad de las personas en las que se pueda hacer de las residencias y personal sociosanitario y luego se pasa a los profesionales de primer nivel. Pues evidentemente no en todos los sitios se han sido tan rigurosos como aquí y aquí no lo hemos hecho porque sí, sino porque consideramos que es nuestra población más vulnerable, aquella donde la mortalidad se ceba mucho más y donde queremos protegerles. Y también, bueno, otra de las preguntas que yo les planteé a los virólogos y que está en varios de los estudios es que se empieza a partir de los días de la primera dosis, se empieza a ver inmunidad que está presente y de alguna manera, bueno, pues ya tenemos a nuestra población anciana de residencias que están protegidas. Con lo cual, nosotros y yo desde luego no puedo estar más satisfecha del trabajo que están haciendo nuestros equipos de vacunación. En cuanto al centro de referencia, tenemos un centro propio de referencia. Las dos personas que se ocupan de este centro de referencia es el doctor Orduña y el doctor Eiros, ambos profesores de la universidad y por lo tanto también hay una vinculación importante entre SACIL y Universidad para ser centro de referencia. Esto nos va a aumentar la capacidad de secuenciación y de conocer qué es lo que está pasando. Entonces, es para nosotros un motivo importante de tener nuestro propio centro de referencia, nuestro propio centro de secuenciación aquí en Castilla y León. En el mundo de Castilla y León tenemos a Ricardo García, así que Ricardo ya tienes la palabra. Gracias. Hola, buenos días, consejera. Yo le quería hacer varias preguntas. En primer lugar, preguntarle a título personal si ahora mismo usted tuviera en su mano la posibilidad de decretar un confinamiento domiciliario para todo Castilla y León, si lo haría. En segundo lugar, preguntarle, porque bueno, han comentado ya en varias ocasiones, dicen del Gobierno que ha actuado con lentitud y, sin embargo, la semana pasada usted comentó que en Castilla y León ya se estaba viendo cómo la tercera ola iba a ser muy dura desde el 1 de enero y han pasado dos semanas hasta que han aplicado esa restricción del horario del toque de queda. Si a lo mejor se cree que se podía haber actuado antes, un poco por esa anticipación que ustedes reclaman. Y ya en último lugar, por aclarar un poco lo que ha comentado antes respecto a los aforos en centros de culto y en los exámenes universitarios, ¿la Junta no puede restringir ahora mismo los aforos o el número de personas que acuden a la universidad a hacer un examen? Gracias. Bueno, la Junta puede hacer muchas cosas. Lo puede hacer por el propio presidente como autoridad delegada o lo puede hacer por acuerdo. El tema de las universidades no han sido unos espacios. Han sido unos espacios seguros en general, han sido espacios en los que además se han hecho muchísimas medidas y en este caso, como he dicho, se están haciendo los antígenos de segunda generación y se están detectando aquellas personas que transmiten sin tener síntomas. Por lo tanto, es una actuación de alguna manera preventiva que permite el que, aplicando las medidas de seguridad, se siga manteniendo. El tema de las universidades está más fuera que dentro, es decir, está más en las reuniones, en las fiestas, más que dentro de la propia universidad, donde me consta que nuestras cuatro universidades son absolutamente rigurosas a la hora de la aplicación de las medidas. En cuanto a la tercera ola, como les he comentado varias veces, bueno, la primera era si pudiéramos decretar el confinamiento en Castilla y León de manera global. A lo mejor no de manera global, pero desde luego ya en algunos sitios sí que lo estaríamos haciendo porque creemos que la situación es muy compleja. Eso por una parte. Por otra parte, la tercera ola, vamos a ver, yo les comenté que el día 29-30, hasta el 29-30 de diciembre teníamos un descenso de nuestra incidencia, estaba bajando y empezamos a detectar que a partir del 1 cambió esa tendencia, empezó a aumentar. El día 2 hicimos una reunión con nuestros expertos y nuestros técnicos para que nos indicaran cuáles son las medidas que consideraban que teníamos que poner en marcha, sobre todo aquellas que pudieran tener mayor consenso. La del confinamiento estaba presente, pero no fue la de mayor consenso, pero sí el toque de quedas, sí las determinadas restricciones y sí a todas aquellas medidas que se pusieron en marcha en el mes de octubre, noviembre, cuando tuvimos la segunda ola. Y en estas las defendían mucho y estas las pusimos en marcha, es decir, estas las decretamos rápidamente porque una de las cosas que hicimos, que hemos hecho siempre, ha sido ir de la mano de los datos y cuando los datos nos indicaron que había determinadas provincias que estaban saltando de una situación buena y que estaban en nivel 3, pues habían pasado rápidamente a 4 e incluso a 4 con medidas excepcionales y pusimos en marcha esas medidas excepcionales. Por lo tanto, el toque de queda y el confinamiento son medidas añadidas a las medidas excepcionales que tenemos, que como ustedes saben son el cierre de la hostelería, el cierre de las superficies comerciales, el culto. Es decir, bueno, existen una serie de medidas que son además delegadas directamente a la autoridad y la autoridad es el presidente de la Comunidad de Castilla y León y en aras a esa autoridad concedida y conferida, pues se han ido tomando todas las decisiones. Las primeras, el estado de alerta con las medidas excepcionales, pero consideramos que hay que poner alguna medida más y entonces seguimos pidiendo el confinamiento y el toque de queda. He de recordar que en el último Consejo Interterritorial no fueron dos ni tres verbalizado o verbalizado. Hubo cinco comunidades autónomas que hablamos del toque de queda y no se nos dijo que se iba a hablar del tema ni que se iba a crear ningún tipo de análisis de esta petición. Y entonces, pues evidentemente nosotros creemos que hay que seguir haciendo cosas porque les recuerdo el número de personas que están siendo afectadas todos los días en nuestra comunidad. Por lo tanto, yo creo que es algo que ya muchas comunidades autónomas comparten y yo creo que el miércoles probablemente consigamos eso que hemos pedido tantas veces, que es la unidad de acción, pero la unidad de acción, la unidad en la que hacemos cosas para conseguir frenar lo más posible y también lo antes posible, porque esto, como he dicho, significa un impacto a todos los niveles, impacto a nivel social, impacto a nivel económico, impacto a nivel sanitario y lo que es peor es impacto sobre las vidas. Pues cierra el turno de preguntas de hoy nuestra compañera del diario ABC, Monse Serrador. Monse, buenos días. Sí, hola, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle qué propuesta concreta, va a llevarse mañana a Castilla y León al Consejo Interterritorial de Salud y si, dada la situación actual de los hospitales, la Junta se plantea ya empezar a derivar de intervenciones a la sanidad privada. Muchas gracias. Todavía las intervenciones a la sanidad privada no es necesario porque podemos hacer ajustes internos. Entonces, de momento estamos, como les he dicho antes, ven que todavía hay muchos hospitales que tienen posibilidad de seguir con sus quirófanos abiertos, hay otros que ya están cerrando, hay otros que se están planteando por la situación que tienen sanitaria dentro. Por lo tanto, de momento podemos, pero en el momento que sea necesario, nuestro plan de contingencias sí que plantea el que todos los recursos que tengamos a nuestro alcance sean utilizados. Pero de momento con nuestra organización propia y planificación propia podemos seguir adelante. En cuanto a la propuesta concreta es que es la misma de siempre. O sea, nuestra propuesta concreta ha sido desde el momento uno hablar de criterios uniformes, de criterios que estemos todos unidos porque, bueno, pues hace poco en los propios medios de comunicación ustedes hacen fotos de las cosas que hacemos cada uno de nosotros. Y a mí me parece, y me lo ha parecido siempre, o sea, no es ahora, me parece que eso no es bueno porque genera desasosiego en la población. No se sabe si es bueno el toque de queda a las once o a las ocho, no se sabe si es bueno. Entonces, yo creo que tenemos ahora mismo información suficiente y bagaje suficiente como para tener una unidad de acción, para ir todos juntos. Y lo que yo voy a seguir pidiendo es lo que he pedido siempre, medidas comunes, cogobernanza de verdad, cogobernanza con mayúsculas. Porque, claro, la cuestión no es yo no gobierno, pero tampoco te dejo a ti. Entonces, aquí la cuestión es que lo hagamos y lo hagamos todos juntos. Y estoy segura que lo tenemos que hacer y que lo vamos a hacer porque yo creo que el talante que podemos tener todos dentro del Consejo Interterritorial es intentar trabajar juntos. Y eso es lo que queremos porque es evidente que nosotros nos jugamos mucho. Por lo tanto, medidas concretas, ir todos juntos, pero planificar otras acciones que permitan el conseguir torcer esta pared, que es ahora una auténtica pared. Y creemos que hay dos medidas que se tienen que considerar, que es el toque de queda y que es el confinamiento domiciliario. El cómo es, en qué condiciones, es algo que yo creo que tenemos que discutir entre todos. Pero creo firmemente, y lo vuelvo a repetir otra vez, tantas veces, lo hemos dicho ya, que parece que yo creo que no tiene que quedar un solo castellano y de buenés que no nos haya oído decir que queremos ir juntos, que queremos utilizar medidas, pero que hay que utilizar medidas en una situación tan grave y tan compleja como la que tenemos ahora. Pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención y, por favor, por favor, por favor, cuídense mucho y quédense en sus casas. Gracias. 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 Gracias.